Oye si, Romeo Mati Suena, Lujo Arena, Pilema Nada voy a hacer, rebuscando en las heridas del pasado No voy a perder, yo no quiero ser un tipo de otro lado A tu manera, de complicado, en una bici que te lleva a todos lados Un vallenato, desesperado, una cartita que yo guardo donde te escribí Y este sueño que te quiero tanto, que hace rato está mi corazón Latiendo por ti, latiendo por ti, la que yo guardo donde te escribí Y este sueño que te quiero tanto, que hace rato está mi corazón Latiendo por ti, latiendo por ti Oye César, llévame en tu bicicleta Aria, vente, que te llevo pa' Canarias Puedo ser feliz, caminando relajada entre la gente Yo te quiero así, y me gusta porque eres diferente A mi manera, de complicado, en una bici que me lleva a todos lados Un vallenato, desesperado, una cartita que yo guardo donde te escribí Y este sueño que te quiero tanto, que hace rato está mi corazón Latiendo por ti, latiendo por ti La que yo guardo donde te escribí Y este sueño que te quiero tanto, que hace rato está mi corazón Latiendo por ti, latiendo por ti Esto suena, esto suena Grupo Arena Junto con Yeah Cine Max La orquesta más agresiva de Galicia Ella es la favorita, la que canta en las olas Se mueve en su cadera como un barco en las olas Tiene los telas todos como un niño que adora Y sus cabellos largos son un sol que te atora Le gusta que le diga que la niña es la lora Le gusta que la mire cuando ya baila sola Le gusta más la casa, que no pasen las horas Le gusta más Galicia esta canariona Lleva, llévame en tu bicicleta Oye, Mesaza, llévame en tu bicicleta Quiero que recorramos juntos esa zona Desde Santa Marta hasta la Arenosa Lleva, llévame en tu bicicleta Pa' que juguemos con la trapo y entrecleta Que si a Miquel algún día le muestras el Torona De bueno guerra, irse pa' Barcelona A mi manera es complicado En una bici que me lleva a todos lados Un vallenato desesperado Una cartica que yo guardo donde te escribí Y en este sueño que te quiero tanto Que hace rato está mi corazón Latiendo por ti, latiendo por ti La tija guardo donde te escribí Y en este sueño que te quiero tanto Que hace rato está mi corazón Latiendo por ti, latiendo por ti Latiendo por ti, latiendo por ti Latiendo por ti, latiendo por ti